cuando se trata de puertas y ventanas para tu hogar o negocio emmanuel puertas y ventanas es la solución con instalaciones ventas y reparaciones de puertas ventanas screens closet cortinas de baños espejos y cristales también persianas doble a alacenas en aluminio y cristal correderas y mucho más estamos ubicados en los botados de llamas a sector la villa próximo al parque para más informaciones llámenos a los teléfonos en pantalla saludos mi gente buenas tardes bienvenidos al mejor canal del mundo señores como es de costumbre estamos por acá mantequilla no se ha ido en yola señores y mantequilla todavía se encuentra en república dominicana señores hoy estaremos hablando sobre lo pago no de mantequilla sino sobre lo pago de el programa supérate y y las tarjetas principalmente a los nuevos beneficiarios pero antes de continuar le recuerdo que tiene que suscribirse a este canal para que le lleguen todas las notificaciones también de le me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque te es el mejor canal del mundo sin lugar equivocado bien sin más preámbulo vamos a comenzar de una vez primero le digo que los beneficiarios que recibieron la tarjeta ahora en octubre vamos a decir que al principio de octubre porque en la primera semana de octubre fue que hubieron hubieron operativo de entrega simultáneamente no hay en estos momentos y no creo que haya más operativo en hasta noviembre hasta principio de noviembre posiblemente estas personas que recibieron la tarjeta al principio de este mes estarían recibiendo pago sea todo el que se recibió en octubre estaría recibiendo pago a partir del 15 de diciembre y estas personas si lo hacen los pagos como lo están haciendo anteriormente estarían recibiendo 3 pago 3 pago en en el mes de diciembre más un bono de 1000 pesos más un bono de 1000 pesos déjenme aclararles todo eso miren por ejemplo tienen que hacer el pago de octubre el pago de noviembre y el pago de diciembre ahí estarían los 3 pagos más el bono más el bono de 1000 pesos que le darán a todos los beneficiarios en diciembre que yo creo que caen bien pero quiero que sepan que siempre hay una parte oscura una parte negativa que no todo es bueno porque recuerden que entre todas las entregas siempre van a haber una cantidad de beneficiarios que no van a cobrar que van a tener problemas lamentablemente el caso es así ahora bien porque decimos esto porque ya las personas que recibieron en abril en junio julio agosto menos septiembre han estado recibiendo pagos y han estado recibiendo 2 pagos y el pago normal del mes o sea 3 pagos comprende y yo le apuesto a ustedes que en este mismo video habrán comentarios de algunas personas de esos meses que ya mencioné anteriormente que no han cobrado comprende esas personas que no han cobrado porque tienen algún tipo de percance a nivel técnico o a nivel institucional hay algún inconveniente para que ellos cubran no se queden sentados tienen que hacer reclamaciones si usted tiene si usted ya tiene 2 meses y usted ve que a las mismas personas que recibieron las tarjetas en la misma fecha que a usted le están pagando entonces usted no se quede sentado usted tiene que investigar tiene que llamar tiene que ir a la oficina haga algo ponga la reclamación para que le paguen porque podría ser que por usted quedarse sentado no cobre esos chelitos de navidad ese bonito que viene por ahí de mil pesos más la comida normal comprende lo que le estoy diciendo así que muévanse ahora porque la administradora de sus ideas sociales quiero que sepan que va a tener mucho trabajo pero mucho trabajo en estos días recuerden que le mencioné en un video hace creo que fue ayer donde le hablaba que beneficiarios tienen la tarjeta dañada beneficiarios nuevos le entregaron tarjeta y no sirven la tarjeta tienen que cambiar esa tarjeta señores personas que recibieron tarjeta hace 2 y 3 meses nunca han cobrado porque la tarjeta no sirve tienen que cambiarla esa es una realidad y créanme que todos esos meses están perdidos completamente porque no se lo pagan ¿me están entendiendo? entonces por otro lado por otro lado señores quiero que sepan que hoy en la noche si no tenemos el mismo inconveniente que tuvimos anoche vamos a hacer una transmisión bastante larga vamos a ver si por lo menos 50 o 45 minutos y si hay mucha gente conectado vamos a hacer una transmisión de una hora hoy en la noche a partir de las 8 es una cita yo a veces no comienzo a la misma 8 porque veo que a veces ustedes parece que están en otra cosa y decidí hacerlo un poquito más tarde pero será en la noche a la 8 en punto Dios mediante le quiero recordar que por acá tenemos la crema que yo uso la crema a la serie 100% natural que se adapta a su bolsillo porque viene en diferente tamaño ¿comprende? elimina las manchas elimina las espinillas y los barros y lo mejor de todo es que en menos de una semana usted estará viendo resultados se lo aseguro ¿comprende? nadie que use esta crema se arrepiente entonces les recuerdo que también está el jabón para lavarse la cara y un protetor solar en estos tiempos que está haciendo mucho calor ok por ahí vienen los días que más a mí me encanta que es diciembre la navidad una temporada que no hace mucho calor siempre está frasquecito por eso a mí me encanta ese mes vamos a ver que nos trae que nos trae la navidad y vamos a ver si Dios nos ayuda para hacer una rifita por aquí vamos a ver que sucede le quería mencionar que en el canal tendencia STV también yo subí un video hace esta mañana porque mucha gente que tiene inconveniente tanto con con el acceso a la plataforma porque quiero que sepa que después que usted se registra en el centro le mandan un correo y en ese correo hay un usuario y una contraseña para que usted inicie sesión en la plataforma ahora bien si usted no sabe cómo iniciar sesión en la plataforma yo hice un video esta mañana de cómo usted inicia sesión pero además en el canal tendencia STV hay un video que si usted tiene algún problema para iniciar sesión o tuvo algún problema para recibir el correo también por ahí usted lo resuelve con un número de teléfono y una llamada pero está en ese canal tendencia STV que es de nuestra propiedad y estaremos subiendo contenido con respecto a ese tema para mí fue un placer compartir todas esas informaciones chao se les quiere mucho y hasta la próxima la próxima la próxima la próxima Gracias por ver el video.